Yo creo que la cámara no miente nunca. Que cuando el otro siente el amor que tú estás sintiendo, es cuando nace esa magia, cuando esa otra persona siente ese amor y te lo da todo. Y eso, yo creo que eso se capta. Yo me definiría como una contadora de historias. Cuando estás haciendo esas imágenes, realmente tu estado es un estado como de éxtasis y de trance. Entonces, realmente, ¿cómo llegas a eso? Pues no te lo podría explicar. Lo que me interesa es el otro. Y me interesa el ser humano. Y me interesan sus sentimientos. Saber cómo ama, cómo sufre muchas veces. Y realmente he dedicado toda mi vida porque es lo que a mí me emociona. Y yo no puedo fotografiar nada que no me emocione. Mi fotografía es mi vida y mi vida es la fotografía. Me hubiera encantado bailar. Y de hecho, sigo bailando. Muchas veces con la cámara. A través de la danza, hablas también del ser humano. Si tenemos tiempo y nos fijamos y observas la forma de moverse de la gente, también estás observando a esa persona, a ese individuo. O cuando ves las diferentes expresiones de danza. Yo pude descubrir que sentían como nosotros. Si es que no podemos negarlo. O sea, nosotros somos un eslabón de lo que ellos son. Que es que hasta me duele hablar de la palabra animal porque lo hemos usado tan mal. Me ha revolucionado la forma de ver precisamente el mundo. Muchas veces nosotros somos mucho más animales que los propios simios. Entonces, para mí ha sido una revolución. Me ha cuestionado hasta trabajos que he hecho. La fotografía me ha permitido conocer cosas que de alguna manera no hubiera conocido. Y poderlas sobre todo compartir. Yo creo que el acto de fotografiar es esa necesidad que tenemos de compartir. No es un acto en solitario. Yo creo que los fotógrafos no hacen fotos para sí mismos solo. El hecho de poderlo compartir con otras mujeres que no tienen la oportunidad que tú has tenido de estar. ¿Me da mucha fuerza? Una mujer, en muchos de los sitios en los que yo he estado, mira a la otra mujer de una forma que no hubiera mirado nunca a un hombre. Entonces, yo sí que he tenido ese privilegio. Lo que primero tienes que tener es un buen equipo con tus ojos, tu corazón y tu emoción. Porque puedes tener el mejor equipo del mundo. Y como ese otro equipo, que para mí es el más importante, no funciona, no te sirve de nada. Entonces, espero que poder seguir sintiendo esa pasión y sigan siendo compartidas y terminadas por el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!